Sí, bueno, la comisión de fútbol, conjuntamente con el directorio, determinaron la salida de tres jugadores, que son el jugador Cavada, Ceballos y el jugador Charlie Vicente. Y bueno, desde el día de ayer han dejado de pertenecer al club, ¿no? ¿Por qué motivo? Rendimiento, eso es lo que han determinado, ¿no? Por bajo rendimiento. ¿Son únicos los tres? Solamente los tres, sí, después el plantel de jugadores. Teníamos 27 jugadores también, ahora tenemos 24 jugadores. Hay que tener en cuenta que para la Copa Perú se inscriben 25. Digamos que estamos ya afinando los 25 que deberían quedarse. Hay por ahí algunas posibilidades de ir reforzando el equipo con los cupos que todavía tenemos libres. Y que eso ya será conversado con el comando técnico en qué líneas falta ir todavía reforzando, ¿no? Pero hay tres jugadores que ayer se rebelaron, ¿no? Fueron Pompo, el otro, por ejemplo, Benavides y también Sarol Quiroz. No, no hay ninguna rebelión ahí. Lo que sucede es que yo lo felicito a usted que venga, pregunte. Vi en una nota de prensa, algo así, donde informaba de que podrían dejar el equipo de esos tres jugadores. Eso es lo que leí, ¿no? Lo cual me sorprendió, inclusive por las redes sociales, vio inmediatamente desventí que, en primer lugar, ni nosotros los hemos sacado, esos tres jugadores, ni tampoco nosotros hemos recibido ninguna renuncia de ellos, ¿no? Pero ayer no trabajaron. No, ayer sí se ha trabajado en horas de la tarde. No, ayer sí se ha trabajado en horas de la tarde. Hubo un replanteamiento del plan de trabajo por parte del comando técnico, teniendo en cuenta que se están reestructurando algunos partidos que tenemos. Se había previsto un partido para el jueves, después se comunicó ayer que A no iba ese partido para el jueves, sino que A la próxima semana jugamos en Sechura el 24 y en base a eso hicieron un replanteamiento de acuerdo a los microciclos que ellos manejan. Eso fue todo, ha coincidido seguramente con la salida de los tres jugadores. Por ahí algunos asimilaron otras noticias, sacaron noticias sensacionalistas, especulando, pero yo lo que les puedo decir es que las cosas andan tranquilas. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es llegar al fútbol profesional. El equipo, como usted verá, ahora está entrenando en el campo de juego. En todo equipo siempre puede existir algunos problemas, pero son problemas pequeños, superables, y donde la institución creo que es el UTC prima por encima de todo. Y nuestro objetivo claro es llegar al fútbol profesional también. En cuanto a la salida de los jugadores, ¿habrán jugadores que van a contratar en su reemplazo? Lo que sucede es que esas posiciones están cubiertas ya por otros jugadores que se tiene ahí, nuestra plantilla es bien larga. Y ya el comando técnico evaluará si hay que reforzar esas líneas u otras líneas, y ya nos indicará, y en coordinación con la comisión de fútbol del equipo, pues determinarán qué jugadores deberíamos contratar, si es necesario o no, ¿no? Claro, Quiroz, Benavides y Cordero fueron vistos ayer en una cantina, lo cual hay testigos. ¿Qué podría decir? Yo quisiera que los testigos en este momento se presenten, servirían de prueba, porque lo que sí es que tenemos un reglamento nosotros claro. Nosotros no tenemos que escandalizar cuando aplicamos las sanciones respectivas. Nosotros estamos aplicando varias sanciones a diferentes jugadores por una serie de faltas que existen, ¿no? De menor gravedad, graves, de cualquier naturaleza. Igual, si ustedes llegan a demostrar que eran horarios de entrenamiento, estaban libando licor, eso es una falta, ¿no? Porque ir a una cevichería, comer un ceviche, tomarse una gaseosa, no es. Pero si estaban libando licor y eran horas de entrenamiento, eso es una falta, que esa falta es sancionada. Entonces, eso va a depender mucho, si tenemos pruebas, como en otras oportunidades hemos tenido pruebas, se los sanciona, ¿no? Y esperemos que si hay testigos, yo les aseguro que vamos a proteger su nombre y si tienen alguna foto, video, sería aún mejor, porque nos ayudan a mantener la disciplina que tenemos dentro del grupo. Nosotros tenemos un reglamento interno que se está cumpliendo y que quien infringe, pues, alguna o comete alguna falta, pues, tiene que recibir la consecuencia que es una sanción, ¿no? Eso le guste o no le guste a quien sea, pero sí, el grupo está unido y lo que queremos es sí mantener el grupo unido con una disciplina que ellos mismos saben que debe primar en un equipo como el UTC, que tiene un nivel, si bien es cierto, estamos en fútbol amateur, pero por la calidad de jugadores, pues, todos han jugado en el fútbol profesional, saben cómo manejarse un equipo profesional, ¿no? ¿Qué decirle a la hinchada? A la hinchada, lo que debo decirles es que sigan creyendo en nuestro UTC. Nuestro equipo está pasando por una etapa de preparación de cuatro meses, continuará tres meses más su etapa de preparación hasta el inicio de la etapa regional, y hay que tener confianza, hay que, si uno es hincha, como verdadero hincha, hay que estar en los momentos buenos y malos. Yo creo que estamos pasando por un momento adecuado donde si se tienen que hacer algunos replanteamientos, se hacen, ¿no? Pero en términos generales estamos avanzando, hay un plan de trabajo que se está desarrollando y esperemos que ese plan de trabajo que lo dirige el comando técnico, pues, tenga sus frutos, que es llegar al fútbol profesional. Así que, a todos los hinchas, seguir creyendo en nuestro UTC, seguir alentando y, sobre todo, no perder la esperanza y el espíritu de ser hincha del UTC.